Lo tengo claro a mi nadie me lo cuenta Que pa agarrar camino se le tiene que sufrir Le sufrimos bastante para un día sobresalir Hoy sé de dónde vengo y sé bien hacia dónde ir Me la navego con el perfil muy bajito El negocio anda muy recho y así tiene que seguir Mi mayor motivación de la pobreza salir A esa yo jamás regreso aunque un día tenga que partir Anduve en la jalada ayudando a mi padre Pero un día una llamada fue despertando el hambre Compa Dengue que es el mero salvador Agradezco que este jale aquel día me invitó Y me puse las pilas y aquí ando en la movida Sorteando los caminos hallando las salidas Varios pollos los que cargo en mi corral Y la migra me la pela para que les digo más Hoy sigo de pie no me detendré Aunque ha habido trampas de todas me salvé Esa carabina 9mm anda bien pegada al cuerpo Me ha logrado proteger En cero comencé y ya me levanté Aunque a veces la envidia no te quiere ver crecer San Miguel, Arcángel y San Judita Saben que yo he sido firme y ando con gente de ley A la orden para la gente que es gente Soy el paisa de Petén Y sigue la mata dando mi viejo Y ahí le va para el viejón El mero paisa de Petén, Guatemala Corridos reales de su compa Julio García Y su equipo activado A poco hay más hoy ya No olvido el primer calde Pudieron atorarme Le puse inteligencia Y pude bien librarme Compaten que compa Chuyi Compachicho En las peores han estado Y saben que cuentan conmigo Y mis padres saben que muchos los amo Y valoro los consejos tan valiosos que me han dado El candelo, ese capa y una chulada Que a mi rancho en la carrita Representen las jugadas Hoy sigo de pie No me detendré Aunque ha habido trampas de tonas Me salvé Esa carabina 9mm Anda bien pegada al cuerpo Me ha logrado proteger En cero comencé Y ya me levanté Aunque a veces la envidia No te quiere ver crecer San Miguel de Arcangel Y San Judita Saben que yo he sido firme Y ando con gente de ley A la orden para la gente Que es gente Soy el paisa de PT A la orden para la gente Que es gente Soy el paisa de PT En 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 el paisa de PT Gracias.